Oh, 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 oh Quiero vivir mi vida Quiero ir con amigos Quiero dejar de lado todo lo que me hace mal Música 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 Yo quiero saludar también a la gente de Pedro del Paraná San Pedro del Comando Yu A la gente de General Aquino La gente de Concepción Y a mi gente linda de Areguá Y esta música que viene a continuación Que suena y dice más o menos así Vamos cada uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!